Pese a que la empresa ICC Megaprisma en su informe final de 2011 recomendó con urgencia una reforma integral en la matriz eléctrica que permitirían a mediano plazo reducir los costos operacionales, el gobierno que asumió el cargo en 2012 hizo caso omiso y propuso en cambio el proyecto de Punta Catalina en 2013, que comenzó a funcionar en 2019 según autoridades del sector. La construcción de Punta Catalina, que en su momento se vendió como la solución de los apagones, siempre yo dije que eso no era así, que era una adición al sistema, una adición que iba a desplazar plantas viejas y una adición que iba a agregar al sistema, que yo llevaba una licitación en el 2011 y el gobierno cuando entró el gobierno la canceló. De acuerdo con el estudio del 2011 existían diversas alternativas para cambiar la matriz de generación y para ello se podían evaluar diversos candidatos con menor costos operativos. Entre esos candidatos se encontraban 28 de gas natural con una potencia máxima de 4.558 megavatios, 15 de carbón con una potencia máxima de 3.000 megavatios, 7 hidroeléctricos con una potencia máxima de 338.2 megavatios, 7 eólicos con 234 megavatios de potencia máxima, 1 solar con 30 megavatios y 1 fuel oil con 17 megavatios de potencia máxima. El estudio indicó además que el costo operativo promedio en el periodo 2011-2015 corresponde a unos 1.449 millones de dólares, mientras que en el periodo 2016-2025 el costo operativo promedio alcanza unos 364 millones de dólares. Esto significa que por cada año de atraso en la decisión de incorporar generación de menor costo operativo, el país tiene un sobrecosto de unos 1.086 millones de dólares. Al señalar que el sistema eléctrico crece aproximadamente unos 125 megas cada año, el director ejecutivo del Gabinete del Sector Eléctrico insistió que actualmente no se tiene la capacidad para la demanda máxima que ronda unos 3.200 y 3.300 megavatios. Nosotros ya debíamos de estar planificando para 3.500, 3.675, que es lo que yo he dicho varias veces, de que en el 2018 se deberían haber licitado 700 megavatios, no se hizo. Marrancini resaltó que el Ministerio de Energía y Minas está llevando a cabo las licitaciones correctamente, pero por las líneas de transmisión y los permisos que se requieren, tomará tiempo, tardando entre 6 a 12 meses. Los gobiernos anteriores nunca aplicaron ni siguieron las proyecciones. Si se hubieran seguido las proyecciones establecidas en ese estudio, no tuviéramos déficit de electricidad. Marrancini explicó además que tan pronto vuelve a entrar en funcionamiento Punta Catalina 1, no realizarán el mantenimiento a Punta Catalina 2 para noviembre, como tenían programado, sino que pretenden posponerlo para enero cuando el consumo de la energía eléctrica baja considerablemente. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N.